La nueva generación Z representa un grupo demográfico con mayor resiliencia a la tecnología. Sin embargo, esta nueva generación requiere de nuevas habilidades que les permitan desempeñarse mejor en los diferentes espacios sociales, como la universidad, el trabajo o la familia. En este curso vamos a desarrollar un conjunto de habilidades que van a permitir a los jóvenes poder integrarse en espacios colaborativos en línea y también poder manejar un conjunto de herramientas que les van a permitir desempeñarse mejor en todos los ámbitos sociales que hemos mencionado anteriormente. El curso busca desarrollar habilidades bajo cuatro dimensiones. Información Integra diferentes habilidades para buscar, seleccionar, almacenar, evaluar y organizar información digital. Comunicación y colaboración Transmitir ideas y trabajar colaborativamente en entornos digitales. Convivencia digital Saber usar las TIC de forma responsable y segura, identificando los riesgos que conlleva el hecho de publicar y descargar información en la red. Tecnología Aprovechamiento de las herramientas tecnológicas disponibles para resolver problemas. Espero que este curso sea de mucha relevancia para su formación integral, desde la formación en valores hasta las habilidades digitales de última generación. Éxito en este curso. Aprovechamiento de las herramientas tecnológicas 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 Aprovechamiento de las herramientas tecnológicas